en este vídeo estaré mostrando la parte práctica de mi tesis el proyecto consiste en automatización residencial y comunicación en el tubo entre la plataforma arduino y un sistema operativo con android el proyecto está dividido en tres partes la primera parte que es la electrónica luego tenemos el software y por último el desarrollo de la aplicación en android y la comunicación bluetooth como había mencionado al principio del vídeo la automatización de los distintos sistemas de la maqueta se lleva a cabo mediante el arduino 2560 que también puede implementarse en una residencia real el sistema de iluminación exterior de la casa es controlada por un LDR que es un sensor de luminosidad en este caso se encuentra aquí arriba en ausencia de luz simulando la noche las lámparas se activan automáticamente en la presencia de luz simulando el día las lámparas del exterior se apagan automáticamente el sistema de iluminación exterior también puede ser accionado mediante una llave que tenemos aquí detrás de la casa como pueden ver este sería el modo manual y también lo podemos hacer mediante el celular utilizando la comunicación bluetooth y la aplicación que fue desarrollada eso lo estaremos viendo más adelante la casa también cuenta con un sistema de seguridad que al abrir el portón del garage automáticamente se dispara una alarma y comienza a emitir un sonido el sistema de seguridad es controlado por un sensor ultrasonico que es capaz de medir distancia los diferentes sistemas también pueden ser controlados mediante un celular con android a través de la comunicación bluetooth y la aplicación que fue desarrollada para esto vamos a abrir la aplicación aquí en el celular ahora vamos a conectarnos al modulo bluetooth nos dice que ya estamos conectados y ahora podemos realizar el control de la iluminación interior de la casa como la iluminación exterior vamos a encender las lámparas adentro vamos a apagarlas podemos hacer lo mismo con la iluminación exterior de la casa en caso de que no tengamos el celular con nosotros o esté sin batería también podemos realizar el control de los sistemas manualmente mediante interruptores como pueden ver podemos encender las luces o apagarlas indistintamente la aplicación también nos permite visualizar la temperatura actual de la casa en el techo de la casa contamos con un cooler que está simulando un sistema de aire acondicionado y que va a ser accionado cuando la temperatura alcance los 26 grados celsius la lectura de la temperatura está siendo realizada por un sensor de temperatura en este caso es el LM35 voy a encender una lámpara incandescente para aumentar la temperatura de la habitación como pueden ver la temperatura comienza a subir el cooler ya fue accionado porque la temperatura alcanzó los 26 grados y quedará encendido hasta que la temperatura se estabilice nuevamente y y y y y y y y ¡Suscríbete!